Te conocí, me enamoré, negrita linda Aun sabiendo que nuestro amor no podía ser Fue como un sueño tan difícil de cumplirse Es que a mis años no pensé en volver a amar Porque eres linda, primavera que regresas Y yo el otoño, pa' mi gato, que se va Porque eres linda, primavera que regresas Y yo el otoño, pa' mi gato, que se va Fue una llamada, la que inicia todo Hablamos poco, y citamos su lugar Llegó el momento, de tan anhelado encuentro Nos abrazamos, y así comenzó el amor Amor prohibido, que nos llevara en secreto Porque escondidas, solo nos podremos ver Fue fugitivos, que entiende la justicia Nuestro delito, solamente es amar Amor prohibido, que nos llevara en secreto Porque escondidas, solo nos podremos ver ¡Marcelo Medoria! ¡Marcelo Medoria! Y una ronda, esa espada y la pared Y aunque en esta canción no pronunció sin nombre Ella bien sabe, que para mi siempre serás Será la reina, la negrita consentida La que a mi vida sin pensar un día llegó Con tu mirada tan coqueta y piel canela Negrita linda eternamente te amaré Serás la reina, la negrita consentida La que a mi vida sin pensar un día llegó ¡Marcelo Medoya! Ay corazón, ¿por qué la quiero tanto? Es que me has puesto entre la espada y la pared Y aunque en esta canción no pronuncio su nombre Ella bien sabe que para mí siempre serás Será la reina, la negrita consentida La que a mi vida sin pensar un día llegó Con su mirada tan coqueta y piel canela Negrita linda eternamente te amaré Serás la reina, la negrita consentida Negrita linda eternamente te amaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!